La sociedad interamericana de la prensa El presidente de la CID, Matt Sander, denuncia que la ley supone una intromisión a la difusión y viola el derecho a la propiedad de las empresas periodísticas. Actualmente, el Congreso panameño tiene pendiente la discusión del proyecto de ley que establece que radios y televisoras deberán difundir de forma gratuita y obligatoria un mensaje educativo o cultural por cada cinco anuncios publicitarios. Y los periódicos deben incluir dos avisos de este tipo en cada edición, mensajes que produciría el Ministerio de Educación. Los medios panameños se niegan a la medida. También otras asociaciones periodísticas han repudiado la intención del gobierno. Bueno, y los medios de comunicación y los gremios periodísticos panameños están identificando el anteproyecto de la ley 54 presentado en la Asamblea Nacional como un intento más para controlar y censurar sus contenidos. Vamos a Panamá precisamente a hablar de este tema con el colega periodista Eduardo Quiroz, presidente del grupo GESA, los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá. Bienvenido, señor Quiroz. Un placer estar contigo, Gustavo. Señor Eduardo, de nuevo se intenta entonces regular el contenido editorial en Panamá. ¿Qué interés tendría el gobierno o los partidos políticos en su país de esta acción? Es un proyecto de ley que realmente nos ha sorprendido, está completamente fuera de lugar y como he dicho ya en varias ocasiones, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Un proyecto de ley que de leerse de manera desatenta podría parecer que tiene buenas intenciones porque es establecer la obligación a los medios de comunicación de fijar anuncios y contenidos que promuevan la educación cívica, la moral, la ética y demás. Pero al final del día es una intromisión del Estado en contenidos que son contenidos editoriales de los periódicos o de los medios en general. Porque si hacemos la distinción entre el contenido publicitario, que es el contenido pagado, y el contenido editorial, que es el contenido noticioso, informativo que los medios emitimos, este no sería un contenido pagado, por lo tanto no es publicidad, es un contenido que es emitido por instituciones del Estado, incluye el Ministerio de Educación, entonces es definitivamente la intromisión del Estado en los contenidos de los medios. Son avisos que serían prácticamente gratuitos y que prácticamente también obligatorios. Si partimos de la intención, como decía del proponente de la ley, el diputado Noriel Salerno, del Partido Cambio Democrático, que dice que incluir los mensajes positivos resaltarían los valores de la población, o como usted acaba de decir, pareciera que hasta ahí está bien. Bien, pero entonces, ¿por qué se discute? ¿Cuál es la obligación expresa o la intención expresa de hacerlo, de ponerlo en la ley? Efectivamente, como bien ha señalado, serían anuncios gratuitos y obligatorios, pero al mismo tiempo contenidos definidos e impuestos por el Estado, por el gobierno. Sería definitivamente un grave atentado a la libertad de expresión, porque es la intromisión del Estado dentro de los contenidos de los medios de comunicación. Sí, por cierto que la CIP también está criticando la intención de esta ley que pone en peligro lo que sería hasta la propiedad privada de los dueños de los medios y sus intereses. Sí, definitivamente. Ahí hay otro aspecto que también, con respecto a la Constitución Nacional, la Constitución en Panamá, sería una grave afectación, y no solamente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, sino también al derecho a la libre empresa. ¿Ya se han reunido...? Contenidos similares, de leyes similares a esta, se han aprobado en el Ecuador y han revelado o han terminado convirtiéndose en una forma a través de la cual el Estado, el gobierno, termina haciendo la utilización de los medios de comunicación como herramienta de publicidad gratuita. ¿Ya se han reunido los dueños, los directivos de los medios, los gremios también a discutir esto y han buscado que ustedes mismos se lleven la posición de gremios, de dueños de medios al Congreso Nacional? Ha habido un pronunciamiento, en primer lugar, del Fórum de Periodistas de Panamá, que es una organización muy reputada en este país, también del Consejo Nacional de Periodismo, que recoge o agrupa en su seno a todos los medios, tanto televisivos, radiales, impresos, e incluso a la academia, a las facultades de periodismo y a las universidades, y han expresado de manera contundente en un comunicado conjunto su señalamiento al Congreso, a la Asamblea Nacional, en el sentido de que esta sería una grave afectación. Además, han señalado que esta es la sexta vez en los últimos 30 meses que se presentan iniciativas en la Asamblea que intentan, de alguna manera u otra, regular o el ejercicio del periodismo o los contenidos de los medios de comunicación, lo cual ya marca una tendencia continuada por parte de las autoridades, en algunas ocasiones por diputados en la Asamblea, en otras por ministros del gabinete, en otras por parte del Tribunal Electoral, de tener una injerencia en los contenidos de los medios de comunicación. Y solo como un planteamiento, podría iniciarse pensando con algo muy altruista, como son estos mensajes pro-moral, pro-valores, etcétera, pero podría terminar definiendo cualquier otro tipo de contenido, porque al final son contenidos emitidos y autorizados por el gobierno. Y el proyecto ya está en la agenda de los diputados del Congreso de su país. ¿Cuándo les toca comenzar a discutirlo? Sí, el proyecto también de manera sorpresiva fue provijado justo antes de las fiestas de carnaval y ahora estaría ya próximo a un primer debate. Nosotros esperamos y en ese sentido hemos mandado un mensaje respetuoso, pero firme, a la Asamblea Nacional en el sentido de que ese primer debate que se va a dar en la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea sea un primer debate en el que se atiendan los argumentos que hemos presentado y el grave mensaje que mandaría este proyecto de ley de ser aprobado. Excelente, señor Quiroz. Vamos a estar bien pendientes del desarrollo de la noticia, haciendo la cobertura pertinente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Eduardo Quiroz es el presidente del Grupo GESA, director del Siglo y de la Estrella de Panamá. Con él conversábamos sobre esta ley que la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá está llamando en estos momentos a rechazarla porque sería violatoria a los derechos, sobre todo de propiedad, y estaría incursionando en lo que es el plan y la editorial de los medios de comunicación en Panamá. Con esta información vamos a una pausa. Al regreso volvemos con más de CD24 Noticias.